Mi alocución en este momento, ni siquiera voy a montar aparataje ni nada de eso. Atraparon al tal Wilson Plath. Falta otro. Wilson Plath fue el individuo que ofendió a las hermanas Mirabal. Ofendió a... ¿A quién más? Ofendió a... Duarte, Sánchez, Mella. Mira, este señor, bajo un servicio de inteligencia, fue atrapado. Ya ustedes saben lo que pasó con el vaquero. Las autoridades apresaron a Wilson Plath, quien ofendió al presidente Danilo Medina, y al presidente Leónel Fernández. Bueno, a los padres de la patria y las hermanas Mirabal. Hace unas semanas, ustedes saben que se compartió el video donde este animal de bellota, por buscar el renombre, cometió el error. Inclusive de él desafiar a las autoridades con ese video. Un video bastante ofensivo para la nación. El primer caso que se dio de esto fue con ese muchacho, el rapero ese, se me olvidó porque yo escucho tanto la música de esa gente. El alfa, sí, el alfa, él lo explicó, él pidió perdón, lo explicó, y el alfa dijo muy bien que él no lo había hecho con esa intención. Lo que vimos en el video del alfa, entendemos muy bien qué fue lo que sucedió. Realmente, yo le creo al alfa. El alfa no fueron sus pretensiones, sino más bien señalárselo a un grupo de esos de tiradera, como ellos dicen. El problema estuvo en la exageración que hizo la diáspora duartiana, que son personas que no conocen ciertas cosas de hoy. Entonces, cometieron el error de relacionarlo con que él estaba en el panteón de la patria, donde está la bandera. Un error estúpido, incoherente de parte de esta gente, que promovió entonces una acción que ha traído consecuencias en una juventud que en este momento ahora se la pasa ofendiendo a quien debieran besar el de los pies. Creo que la diáspora duartiana es más culpable en el caso del alfa, que el mismo alfa, porque ellos exageraron la nota en relación a eso, de una manera mal intencionada. Ahora bien, este tal Wilson Klaa, si lo hizo con saña. Él creía que con eso estaba haciendo algo muy, como dicen ellos, muy heavy, muy bacano, muy de hoy. Y con ese sí, yo me he sentido ofendido como dominicano. No porque haya defendido a Leonel Fernández o a Emilio Medina, sino porque ofendió a las tres muchachas de una capacidad como la que estas damas tenían. Que su vida fue quitada del medio, no por Trujillo, sino por uno que después llamaron héroe, que fue Inver Barreras, que todos lo sabemos. Que se quedó callado para endilgarle a Trujillo esa situación, aunque esto fue lo que levantó la chispa. Yo no considero héroes a los que mataron a Trujillo, porque esa gente eran del mismo patio de él. Aquí estas confusiones nacionalistas son algo que hay que aclararlo, porque muchas de ellas lo que han hecho es daño a la sociedad. Y miren hasta dónde está llegando el asunto del alfa por no saberlo manejar. Me parece que la pena que le pusieron al alfa de limpiar el espacio de las banderas, esa plaza, me parece que fue algo muy justo, ya que se vio que los jueces entendieron que realmente este ponente de la música urbana no lo había hecho con intenciones ofensivas. Pero este otro individuo que acaban, hay otro que no me acuerdo cómo se llama, pero este Wilson Plath, yo me atrevería como dominicano a pedir que lo fusilen. Yo no pido que al tal Wilson Plath ese lo pongan dentro de la plaza de la bandera, de que abarre la bandera, nada de eso. Wilson Plath debe, debe ser metido en una cárcel donde haga muchos hombres, hombres, de esos que no tienen escrúpulos, desnudos, llenos de jabón y dejarlo dormir en el baño, desnudos y ponerlo a que recoge jabón a cada rato. Porque ese sí lo hizo con mala intención y ese sí siento yo que ofendió la patria dominicana. Lo del alfa fue un error que ha traído estas consecuencias por una diáspora de ancianos que todos están ya en discrepancia y no visualizan los aspectos de las consecuencias o las consecuencias de lo que ellos hagan en su momento. En el caso del alfa, el alfa quedó como casi un nuevo elemento, un individuo, un escándalo, un wow. Ahora no debe ser así. Este Wilson Plath, personalmente, si fuera yo, lo pusiera ante un paredón y lo pusiera. Porque lo que este individuo acaba de hacer es negar su propia condición como dominicano, la patria que lo vio nacer. Y negar el dolor de los hijos de esta patria. No de Danilo y Leonel, de los hijos y las hijas, de Duarte, Sánchez, Mella y las hermanas Mirabal. Que hay que cuidarlos y quererlos porque es gracia a ellos que no me falta. Ahora bien, la discrepancia de parte de gente como de la diáspora esa y esa cosa, tienen que, tienen que desonubilarse. Porque Juan Pablo Duarte era un hombre que la iglesia lo excomundó y nadie dijo nada. Pedro Santana lo traicionó y nadie dijo nada. Y Duarte era un hombre muy avanzado para su época, época victoriana de grandes descubrimientos en el mundo. Wilson Plath debe ser levantado con una pela todos los días. Dejarlo desnudo en el baño y que sea visitado por muchos hombres. O si no, que le compren, si tienen pene y lo quieren vestir, que le compren unos patricitos de Victoria's Secret. Un corset, unos bracieritos, que le pongan una peluquita y que le compren pintalabios para que todos los días se ponga lindo. Este tipo no debe ser llevado de que a la Plaza de la Bandera a Barrera. Con este tipo hay que hacer un ejemplo, pero un ejemplo que sea un verdadero ejemplo.